Pasamos, cambiamos de tema, vamos rápidamente con otra información de la que están atentos y pendientes muchos en nuestro país y por supuesto también en nuestra provincia. Exactamente y es nada menos que la economía, el dólar, qué va a pasar con nuestros bolsillos sobre todo. Y por eso estamos en comunicación con el economista Nicolás Litvinoff para que nos aclare un poco el panorama y consultarle qué es lo que está sucediendo. Buen día licenciado, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Gracias por darnos unos minutos a los tucumanos que queremos comprender un poco por qué sigue subiendo el dólar fundamentalmente. Bueno, sí, el dólar sigue subiendo y lo más preocupante de todo es que nadie ahora hoy en día puede arriesgarse a decir a dónde va a parar esta suba, ¿no? Claro. Yo creo que las causas, las razones, no hay distintas teorías y distintas hipótesis. La mía personal tiene que ver con lo que se llama la restricción externa, que es un problema que tenemos desde siempre en la Argentina y no solamente en la Argentina, sino en muchos países sobre todo emergentes y países de la periferia. Digamos que es la imposibilidad de poder generar los dólares que la economía necesita para funcionar. Claro. A esto se le suma que nosotros somos una economía muy dolarizada. El argentino piensa en dólares, ahorra en dólares, la propiedad la compra en dólares, entonces eso complica más el problema. Pero es muy simple de entender esta postura, ¿no? A ver. Durante el gobierno de Mauricio Macri se fugaron del país 52.000 millones de dólares desde que comenzó el gobierno, ¿no? Una barbaridad. 52.000 millones de dólares, esa es la fuga de divisas que hubo. Claro. O sea que eso quiere decir que en estos tres años ya casi hay 52.000 millones de dólares que no están más en la economía que se fueron del circuito financiero, no necesariamente del país, sino que pueden estar en cajas de seguridad, digamos, ¿no? Pero que están jugados y eso justamente lo que hace es que el peso pierda confianza porque el respaldo del peso de alguna manera son los dólares. No es como en la convertibilidad que era un peso a un dólar, pero sabemos que sin los dólares el Banco Central puede emitir la cantidad de pesos que quiera y eso no va a determinar que haya más valor en la economía, sino simplemente más inflación, ¿no? Claro. Entonces, al irse estos dólares, al irse esta cantidad de 52.000 millones de dólares de la economía, se fue gran parte de lo que sustentaban los pesos. Y entonces el peso tiene que subir, subir, subir para amoldarse a los dólares que están ahora en la economía, que todavía no se sabe bien cuántos son porque gran parte de los dólares son prestados y hay que devolverlos. Y ahí es donde ocurre el problema, ¿no? Al respecto de esto último que dijo, hay algunos analistas que consideran que el principal problema que está teniendo el país respecto de esta voracidad por dólares y la reacción de los inversores es por desconfianza a que justamente tenga el país los dólares suficientes para hacerse cargo de los vencimientos de deuda que habrá el año próximo y que va a tener que tener los dólares suficientes para enfrentarlo. ¿Usted también atribuye a esto? ¿Cree que puede ser la desconfianza lo que esté incidiendo en el mercado? Sí, pero la desconfianza es de que se dan cuenta que el país no está pudiendo frenar ese drenaje de dólares. Claro. O sea, en lo que va del año ya se pone algo así como 20.000 millones de dólares, si no me equivoco. Claro. Y el año pasado también en una cifra más o menos parecida. Así es. Los inversores extranjeros, que generalmente son inversores institucionales, fondos, etcétera, tienen un equipo económico que estudia todos estos temas, un grupo analista, y ven que es como cuando le querés prestar dinero a alguien, pero ves que cada año que pasa su patrimonio es cada vez menor, 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 y lo pensás dos veces antes de prestarle, porque sabés que en pesos no te sirve que te devuelva. Para tener que devuelva dólares, en dólares cada vez hay menos. Sí, así es. ¿Podemos decir que esta suba del dólar es ya el síntoma de algo que anda mal y no el problema en sí? Digo, ¿cuál es el problema principal que está teniendo nuestra economía según su visión? Sí, el problema principal es el drenaje de dólares, los dólares que se fueron de la economía, y que también el diagnóstico de la actual conducción parece ser que ese problema puede solucionarse vía devaluación. Entonces, el gobierno anterior lo trató de solucionar con el cepo cambiario. Este gobierno lo trata de solucionar con devaluación, ninguno de los dos dieron resultados hasta ahora. El cepo de alguna manera frenó porque el gobierno gisnericha también tuvo una fuga de 20.000 millones de dólares en el 2011 cuando puso el cepo para que se dejen de ir los dólares, y con eso pudo más o menos acomodar, la economía ha sido creciendo y pudo llegar hasta el fin del mandato sin problema. Este gobierno lo que hace es, bueno, frente al drenaje de dólares, devaluamos, entonces al devaluar hacemos que de alguna manera frene la demanda de dólares porque el precio cada vez es más alto, frena entonces la demanda de dólares por turismo, por ejemplo, frena un poco también la demanda de dólares quizás por atesoramiento, aunque la gente igual sigue comprando porque piensa que va a seguir subiendo. Pero bueno, no resuelve los problemas fundamentales que es que para que entren dólares, bueno, necesitas que te presten la confianza de la que vos hablabas recién, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces al mostrar que no estamos pudiendo solucionar el drenaje de dólares, la huida de dólares del país, entonces no generamos confianza. Por otro lado, inviertan en nosotros tampoco porque esta devaluación y la inflación y las políticas que está implementando el Banco Central para frenarlas en este momento producen una recesión económica, una crisis económica y quién va a venir a invertir a un país que está entrando en crisis porque sabés que si da una recesión y vos vas a poner una fábrica o algo, vas a vender menos, la economía va a estar difícil, la gente no va a tener plata, consumo disponible, entonces en ese sentido es que cada vez el panorama se está complicando más y más. ¿Y qué consecuencias en lo inmediato puede tener un dólar tan alto, digamos, en el bolsillo de la gente, básicamente? Y aumento de precios. Hay un fenómeno en la economía que se llama pass-through, que sería cuánto de la devaluación se traslada a precios. También es algo que se discutió mucho, pero está estudiado que más o menos el 20% de la devaluación se traslada a precios. O sea que este año nosotros ya devaluamos más de un 70% de lo que se devaluó. Entonces, de ese 70% sería 14%, el 20% de 70% es 14%. Eso quiere decir que a la inflación base, que ya venimos de arras, de inercia y todo eso, hay que agregarle 14 puntos en el año producto de la devaluación hasta ahora. Por eso, muchos económicos están hablando de una inflación en el orden del 35-40% para este 2018. Muchas gracias, licenciado. Bueno, ustedes si quieren tener más información, en estudinero.net están otros artículos muy interesantes del licenciado Litvinov y del grupo económico que trabaja con usted. Gracias por atendernos. Gracias a usted por el llamado. Por favor, buen día.